Amén. Hola, muy buenos días, ese abrazo bien especial, mi gente de la calle, ese saludo desde la Prelatura del Corpus Christi, los sacerdotes de la diáspora, los sacerdotes que han deseado constituir y construir una familia, construir el reino de Dios en medio de nuestra sociedad, en medio de las debilidades de este mundo, le envío ese saludo especial a toda la gente bonita de la calle. Gracias, Padre. Celebra tu fe, reúnate, reúnete, perdón, reúnete en la iglesia, pero que nunca la iglesia te vuelva fanático. Si una iglesia te vuelve fanático y vuelves la vida religiosa una excusa para pelear con tu esposa, para pelear con tus hijos, para dividir y fracturar en nombre de Dios y en nombre de la religión, estás en el lugar equivocado. La religión no puede ser, ya por mucho tiempo ha sido ocasión de división, de fracturas y de peleas, de discusiones tontas. ¿Y esto es consecuencia de qué? Del fanatismo religioso. Terminamos honrando a veces instituciones, terminamos honrando a hombres, honramos, no le arrodillamos a este curita, no le arrodillamos a este obispo, a este pastor, a esta monja, a este vidente, a este exorcista. No, señores, su fe tiene que centrar toda en la palabra contenida allí, en la verdad revelada, en la persona de Jesucristo, pero la fe religiosa no puede dividir más las familias. Pónganse de acuerdo y que Dios no sea ocasión para discutir, para pelear. A mí me da pesar realmente. Sí, padre. Ah, y es que este es falso, este es un hereje, este es una apóstata. No. Despachemos de nuestra vida todas esas palabras que dividen y destruyen la unidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga.